Llena este lugar, derramando tu amor, tu amor, me muere. Gloria a Dios, gracias a Dios, va honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo, una iglesia que va para el cielo, dice, y una iglesia que va para el cielo, dice, amén, gloria a Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿a dónde? Para ser que, ¿por quién? Oh gloria a Dios, vamos a repetirlo una vez más, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, oh gloria a Dios, levanta las manos y da gloria al que vive. Si nos puedes llevar en oración, en esta hora te lo agradecemos, oh mi alma adora al que vive, gracias a Dios. Jehová, amantísimo Dios y Padre celestial, en esta hora vengo delante de tu presencia, Dios presentando a tu siervo, Dios amado, que en esta noche tú lo has escogido para que predique tu palabra. Padre, yo te pido, Dios mío, que no falte el denuedo, Dios mío, la revelación de tu palabra, la unción, el poder, sea manifiesto mediante el predique, Jehová, que tú hagas cosas grandes y poderosas y tu presencia se haces en ti de forma especial, Padre, y cumpla con la necesidad, Dios mío, que tú conoces en el pueblo. Lo pongo en tus manos porque en tus manos estás seguros, Jehová, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Amén, gracias Jehová, poderoso es tu nombre, Jehová, aleluya. Dios mío, resiste la tentación, resiste la tentación, oh mi almador al que vive, Espíritu Santo de Dios, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, oh mi almador a Dios, mi almador a Dios. Dios dice que la tentación es el impulso de hacer o tomar algo atrayente, pero puede, en el nombre poderoso Jesús, pero que puede resultar inconveniente a tu vida, oh mi almador al que vive, Espíritu Santo de Dios, gracias Jehová, oh mi almador a Dios, mi almador a Dios, oh mi almador a Dios. Dios, pero que dice que hizo primero antes de llegar el tentador, mi almador a Dios, a tentarlo, mi almador al que vive, Jehová, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el Espíritu, por el diablo, mi almador al que vive, gloria a Dios, gracias Jehová, aleluya. Padre, paseate Jesús de Nazaret en esta hora, Espíritu Santo de Dios, oh fluye, Jehová, aleluya, en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre. Como yo decía el domingo mientras cantaba los coros, mi almador a Dios, a veces somos, oh mi almador a Dios, llevado al desierto, Espíritu Santo de Dios, oh mi almador a Dios, para meternos más con Dios, oh mi almador al que vive, para orar más con Dios, oh mi almador a Dios, gloria al que vive, gracias, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, oh gloria al que vive, gracias, Dios, aleluya, oh mi almador a Dios, para meternos más con Dios, tal vez estábamos chuecos, tal vez estábamos, oh mi almador a Dios, habíamos dejado de orar, gloria a Dios, tal vez estábamos débil espiritualmente, mi almador a Dios, y el Señor te tiene que llevar al desierto, mi almador a Dios, aleluya, para que te fortalezcas en el Espíritu, gloria a Dios, aleluya, oh gloria al que vive, gloria al que vive, alabado sea Dios. Oh, Dios, oh, Dios mío. Vive el Señor. Gracias, Dios, aleluya. Gracias, Dios, aleluya. Vamos, soy. Mi esposa me decía, está nervioso, yo no, yo estoy tranquilo, gloria a Dios, gloria a Dios, yo estoy tranquilo, estoy con mi alma a Dios, adorado a Dios. Mi mente está concentrada Mi alma adora al que vive Tal vez mi cuerpo Esté un poco nervioso Mi alma adora a Dios Oh mi alma adora a Dios Corazón de guerrero te puse Te dice Jehová Oh mi alma adora a Dios Corazón de guerrero te puse Oh mi alma adora a Dios Corazón de guerrero te puse Yo fui el que te llamé Oh mi alma adora a Dios Yo soy quien te respaldo Oh mi alma adora al que vive Espíritu Santo de Dios Gloria a Dios Aleluya Oh gloria al que vive Te llevé al desierto Para que te fortalezca Mi alma adora a Dios Para que te metas más conmigo Espíritu Santo de Dios Gloria a Dios Oh vive Dios Tuya es la gloria La honra Espíritu Santo de Dios Gloria a tu nombre Y yo peleaba con Jehová Porque yo quería desglosar esto bien Porque me gusta Jehová En el nombre de Jesús Hacer las cosas para él bien Jehová Como mejor me puedan salir Espíritu Santo de Dios Oh mi alma adora a Dios Allá la doña me llamaba Búscame aquello Y yo soy Dios mío Espíritu Santo de Dios Yo intentando apuntar algo aquí Acomodando mi alma adora a Dios Y ella me mandaba hacer algo Cuando no era la niña No es fácil Oh gloria a Dios Gloria a Dios Que nos ayude Cristo Espíritu Santo de Dios Que lleve al desierto Mi alma adora a Dios Para que te fortalezca Mi alma adora a Dios Para que ayude mi alma adora a Dios Para que comas del rollo Espíritu Santo de Dios Que te va a hacer falta Oh mi alma adora al que vive Espíritu Santo de Dios Resiste la tentación Oh mi alma adora al que vive Espíritu Santo de Dios Resiste la tentación Joven Oh mi alma adora a Dios Yo sé que es eso Mi alma adora a Dios Resiste la tentación Aún los adultos Porque esto es para todo el mundo Espíritu Santo de Dios Resiste Oh mi alma adora a Dios Resiste Oh mi alma adora al que vive Resiste Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Te lleve al desierto Te lleve al desierto Yo no me quería detener aquí Mi alma adora a Dios Oh gloria al que vive Oh gloria a Dios Gracias Espíritu Santo de Dios Que lleve al desierto Que lleve al desierto Para que te fortaleciera Mi alma adora a Dios Gracias Espíritu Santo de Dios Oh vive Dios Oh gloria al que vive Entonces Jesús fue llevado Por el espíritu al desierto Para ser tentado por el diablo Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches Oh gloria al desierto Oh gloria al que vive Gracias Espíritu Santo de Dios Vive Dios Aleluya Oh gloria al que vive Yo sé que tú lo vas a hacer En el nombre poderoso de Jesús Oh yo sé que tú lo vas a hacer Mi alma adora a Dios Oh mi alma adora a Dios Yo sé que tú lo vas a hacer Oh mi alma adora a Dios Mi alma adora a Dios Gracias Dios Aleluya Gloria a Dios Alabado sea Dios Alabado sea Dios Que se calle el diablo En el nombre de Jesús Hoy yo andaba por las nubes Bien contento Alabado sea Dios Cantando una adoración En el trabajo Oh mi alma adora a Dios Salió una loca Y me dijo ¿Por qué tú no te callas? Que se calle el diablo Le dije Alabado sea Dios O tú me vas a mandar A mí a callar Mi alma adora a Dios Cuando yo estoy adorando A mi Dios Gloria al que vive Al que me llamó Mi alma adora a Dios Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Si por él estás tú de pie También ¿Qué te pasa? Oh gloria al que vive Oh mi alma adora a Dios Gloria a tu nombre No se preocupe Si se acaba el agua O si no arranco Pero voy a arrancar En el nombre de Jesús Oh mi alma adora a Dios Gracias Espíritu Santo de Dios Gloria al que vive Gloria Alabado sea Dios Gloria a Dios Y después de haber ayunado Cuarenta días Y cuarenta noches Gloria a Dios Tuvo que Alabado sea Dios Pero dice Que hizo primero Antes de llegar El tentador A tentarlos Ayunó Cuarenta días Y cuarenta noches Y estaba ¿Qué? Porque ayunó Estaba en el aire Digo yo Estaba fortalecido En el espíritu Y le llegó el hambre Oh mi alma adora a Dios Él pensó Mi alma adora a Dios Que se iba a aprovechar Mi alma adora a Dios Porque le llegó el hambre Mi alma adora a Dios Oh gloria al que vive Espíritu Santo de Dios Le llegó el hambre Este lo agarro yo ahora Me imagino que pensó Satanás Mi alma adora a Dios Gloria al que vive Espíritu Santo de Dios Gracias Dios Gracias Dios Tuya es la gloria La honra Mi alma adora a Dios Gloria a Dios Alabado sea Cristo Como quiera Nos vamos temprano Como quiera Nos vamos temprano Oh gloria al que vive Alabado sea Dios Gloria a Dios Aleluya Bendito sea tu nombre Mi alma adora a Dios Gloria al que vive Santo Dios Santo Dios Bendito sea tu nombre Gloria a Dios Gloria a Dios Santo Dios Soy el nombre del Señor Alabado sea Cristo Gloria a Dios Aleluya Alabado sea Cristo Gloria al que vive Aleluya Aleluya Gloria al que vive Gloria al que vive Gracias Espíritu Santo de Dios Tu nos darás la victoria Tu nos darás la victoria Tu nos darás la victoria Oh gloria al que vive Gloria al que vive Gloria a Dios Tu nos darás la victoria Tu nos darás la victoria Alaba a Dios Que no estoy nervioso Aleluya alaba a Dios que no estoy nervioso Espíritu Santo de Dios oh gloria al que vive el enemigo sabe gloria a Dios alabado sea Cristo pero resiste pero resiste mi alma adora a Dios resiste mi alma adora a Dios resiste Espíritu Santo de Dios gloria a Dios Dios, aleluya llena este lugar de Dios